Muy buen día gente, como están? Bienvenidos a otro video. Bueno, como ustedes pueden ver acá, estamos afilando las cuchillas a la desmalezadora porque bueno, nos surgió un inconveniente y es que la moa resulta que tiene gusano, está gusanada totalmente, así que la vamos a tener que cortar gente, porque no queda otra. Plata lo que es para fumigar, no tenemos, así que le vamos a mandar corte nomás. Y listo, es una forma de solucionar el inconveniente. Así que nada gente, afilamos las cuchillas y después sí, nos vamos a ir a cortar. Va quedando bastante bien, una afilada más o menos, no mal estamos haciendo, no es que lo vamos a afilar tanto tampoco, pero bueno, ahí va más o menos quedando. Acá les dejo esta postal del DEU y nos vemos en el campo gente, ya cortando. ¡Gracias! 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 Bueno gente, ahí vamos a pleno corte de MOA. La verdad que es impresionante lo que está esta MOA hermano, déjate joder, pero mira lo que es. Ahí la máquina está levantada a todo lo que da, al tope, y mira la MOA como la supera en altura. Pero es impresionante la MOA como está. Vamos a ver cómo está la cuchilla. No, parece que viene todo bien. La verdad que está recontra pesado para cortar, recontra pesado. Es porque, bueno, estamos en las primeras horas de la mañana y el pasto todavía tiene algo de humedad. Entonces eso hace que esté bastante más pesado de lo que debería. Pero dentro de un rato, calculo más tarde, ya se va a empezar a poner más lindo. Calculo que ya va a estar más liviano. Miren los gusanos, ahí en la máquina cómo andan los gusanos. Por ese motivo estamos cortando la MOA. Porque miren cómo está lleno de gusanos, miren lo que es esa plaga. Lo ideal sería fumigarla, no cortarla. Porque dicen que estando el pasto cortado, igualmente los gusanos se comen el pasto igual. Pero bueno, hay una realidad y es que estamos sin plata para pagar una fumigación. Así que la estamos cortando. Pero miren lo que es ese gusano, la plaga tremenda que son esos bichos. ¿Qué es lo que pasó? Ayer fumigaron la soja y eso hizo que obviamente todo el bicherío se pase para acá. Porque hasta antes de eso no había gusanos. Yo vine a mirarla y no había gusanos en el campo nuestro, acá en la MOA. Pero claro, ayer fumigaron la soja y ahí empezaron a venirse los bichos para acá. Pero una cosa de loco, miren lo que es eso. Atestado de gusano, qué bicho plaga que es, hermano. Dejate de joder. Y bueno, nada gente, tengo trabajo, pero para rato. Porque andando a la velocidad que ando, ando en primera. Puede ser que más tarde, cuando se seque un poco más la MOA, porque ahora tiene algo de humedad. Cuando se seque un poco más, capaz que a lo mejor pueda andar en segunda. Pero si no voy a tener que andar en primera todo el lote. ¡Gracias! 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 Bueno gente, aquí tuve que parar. Porque me parece que viene dejando pastos sin cortar. A ver... No, capaz que me pareció nomás. No, no, así está cortado. Lo que pasa es que los veía arriba de la máquina y quedan como paraditos los pastos. Pensé que no los estaba cortando. Porque a veces lo que pasa es que las cuchillas de la demalesadora se meten para adentro y no cortan. Cuando el pasto está así tan tupido. O sea, lo que hace la máquina en algunas ocasiones, que me ha pasado, es que las cuchillas se meten así y no trabajan. ¿Me explico? Y no cortan. Pensé que a lo mejor pasaba eso. Y que a lo mejor no estaba cortando porque quedaban paraditos los pastos. Así que por eso, pensé que se trataba de eso. Pero no, por suerte viene todo bien. Un espectáculo gente. Así que nada, vamos a seguir nomás. Vamos a abrir la ventanilla gente. Tremenda calor hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vamos retrasudiendo. Bueno, vamos a tener que retomar el corte porque dejó un pedazo sin cortar acá. Veníamos en segunda realidad y bueno, de pronto empezó a patinarse la correa. Bueno gente, ahí paré porque ya me llamaron a comer. Eso es lo que ya cortamos más o menos. Voy a llevar el tractor para allá porque lo voy a dejar en la sombra. Lo dejaría acá en el campo, pero hoy está muy fuerte el sol. Así que lo voy a llevar para allá y lo voy a dejar en la sombra. Vamos a abrir. Demasiado lindo va. Ahí le metimos la segunda y anda bastante bien, por suerte. Así que bastante más rápido anda en segunda que en primera. Y bueno, bastante lindo va avanzando el corte dentro de todo. Vamos a llevarlo para la sombra porque está muy fuerte el sol. Si bien ahora está un poco nublado, pero es una nube nomás. Dentro de un rato está el sol de vuelta machazo. Así que lo vamos a dejar en la sombra. Sería lindo dejarlo acá, pero no lo puedo dejar acá porque me lo agarran las vacas y me lo desarman al tractor. Ya la otra vuelta me pasó. Así que lo que vamos a hacer es pasarlo para este lado del bollero y dejarlo acá en esta otra sombra. Para que entonces ningún animal me lo vaya a venir a romper el tractor. Que la otra vuelta me lo desarmaron ahí la toma de aire y todo. Ahí lo puse en la sombra. Queda acá medio medio nomás que no queda bien en la sombra. Porque bueno, ahora le da la sombra, pero dentro de un rato cuando el sol se corra, que se va a ir corriendo más para allá, ya le va a dar el sol igual. Pero bueno, por lo menos un rato va a estar en la sombra. Lo que pasa es que no lo puedo meter bien acá por las ramas del árbol. Vamos a comer, después sí, vamos a seguir cortando. Por acá está el rastrillito, el Martínez Castro. Que bueno, ahora lo vamos a hacer andar si Dios quiere. Vamos a rastrillar moa. Así que bueno, un espectáculo el Martínez Castro. Bueno gente, listo, ya comimos. Me acosté un ratito también de paso. Son las 2 y 5 por ahí de la tarde. Un sol que parte el alma, te digo. Mirá, ahí están los bichos, abajo de la sombrita. Espero que no me hayan destartalado algo acá en el tractor. No creo, porque los terneros no son tan como las vacas, ¿ves? La trave lo dejé allí donde están las vacas y me habían roto toda la toma de aire y todo acá del tractor. Bueno, tengo que, vamos a poner acá el termito del agua arriba del tractor. Voy a abrir el bollero para pasar. Y después sí, vamos a seguir cortando. ¡Qué calor que hace, hermano! Dejate joder, impresionante la calor que hace. Vamos a abrir acá el alambre. Que está sin corriente, ya está todo listo nomás para abrir y pasar. Bueno, a ver. Creo que ahí va a pasar bien sin tener que correr los alambres. Así que vamos a arrancar y vamos a pasar. ¡Ah, gente que está bravo el sol! Impresionante el sol como está hoy. Vamos a poner el termito. A ver que le vamos a cerrar el pico que venía tomando agua. De más bravo está la calor. Agua fresquita tengo. Así que, que recién acabo de cargar. Vamos a poner ahí. En el lugarcito de siempre. Vamos a arrancar la maquinaria. Ya le está dando el sol, che, al debo. ¡Ay, no me arranca, hermano! Voy a tener que bajar y arrancarlo de abajo. A ver, espérate. Vamos a poner un poquito de acelerador. Vamos a corroborar que no esté en cambio, ¿no? Está perfecto, no está en cambio. Y bueno, tengo que arrancarlo de allá abajo, directamente desde el motor de arranque. Porque a veces pasa eso que no quiere arrancar de acá. Para eso necesito acá algún destornillador. A ver si tengo acá. A ver, acá está. Acá está, este es el destornillador que yo utilizo. Lo voy a dejar acá. Y necesito un poco el martillo. Bueno, para poder arrancarlo. Lo que hago es, se le da acá. ¿Ve? En esos tornillos ahí. Se le hace contacto. Y le tengo que dar unos golpecitos acá. Para que a veces se pegue al motor. Por eso hay que darle como unos golpecitos para que agarre. Bueno, para eso tengo que cortar. Así que corto, hago eso y después vuelvo con ustedes. ¡Vamos, gente! ¡Listo! ¡Ahí arrancó! ¡Vamos a darle pata nomás! ¡Vamos! 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 Son más o menos 4 hectáreas acá. Y bueno, no sé. Ya vamos a ver cuando hagamos los rollos. A ver cuántos salen. Pero nada, gente. Va todo re lindo. Así que no perdamos tiempo. Vamos a seguir. A ver si terminamos. Tenemos tiempo de sobra todavía. Así que no tengo apuro. Pero igual vamos a seguirle dando pata nomás. ¡Vamos! 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 Hice una parada acá porque le voy a poner un poquito de cera acá a la correa. Porque hay unas partes allá en una zona que hay un sector que tiene bastante gramilla. Y ahí se pone pesado. Entonces se empieza a patinar la correa y tengo que levantar mucho la máquina. No se termina de... O sea, no se alcanza a caer la correa levantando la máquina. Pero te deja una parte, digamos, que te corta feo. Porque al ir la máquina levantada, queda feo. Así que para evitar levantar tanto la máquina y que quede feo el corte, lo que voy a hacer es ponerle cera. ¿Me explico? Así que le vamos a poner adentro y afuera también, como les comentaba en el video anterior, que hay que ponerle del lado adentro y de afuera también. Para que entonces no se patinen en la poleita esa de ahí. Así que nada gente, vamos a ponerle cera y después seguimos. ¡Vamos! 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 Calculo que ahí con eso ya no se va a patinar más. Porque es una zonita ya nomás que hay gramilla. Y es ahí nomás que se patina la correa. Después el resto, por suerte, anda todo bastante bien. Así que nada, vamos a cargar las cosas acá arriba. Y vamos a arrancar de vuelta. Ya queda poquito, ya no es tanto lo que falta. A ver si más o menos les puedo mostrar un poquito acá. A ver. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero no es tanto lo que queda, ya queda poquito. Y bueno, es temprano todavía. Serán las 3 y algo. Así que tengo tiempo de sobra y ya me queda poquito. Así que bueno, vamos a terminarlo a lo más gente. Así que bueno, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Bueno gente, ya estamos en otro día más. Acá ando mirando la MOA. Por suerte, se ha secado bastante lindo ya. Y lo más importante de todo es que se le han ido los bichos. No le han quedado ni un bicho acá. Y como ustedes pueden ver, las plantas están completamente sanas. No se la comieron los bichos. Así que valió la pena tomar la decisión de cortarla en vez de fumigarla. Por suerte, yo pude detectar bastante a tiempo que le habían entrado los gusanos. Le avisé a mi viejo y mi viejo me dio instrucciones de que la cortara. Así que valió la pena detectarla a tiempo y cortarla enseguida. Creo que eso fue lo primordial para evitar que los gusanos se la comieran. Y bueno, y ahorrarnos las fumigadas. Y por suerte, como ustedes pueden ver, está completamente sana la planta. No se han comido nada los bichos. Así que valió la pena, valió la pena cortarla. Y bueno, nada gente. Seguramente ya prontito vamos a andar rastrillando. Y seguramente prontito va a andar la máquina haciendo los rollos. Así que si les puedo mostrar algo de eso, les voy a mostrar. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy gente. Les quiero mandar un saludo a Patricio Jacob y a Alexis Cuello también. Que en todos los videos me pide saludos a Alexis. Así que ahí están mandados los saludos. Y bueno, nada gente. Comenten qué les pareció. Dejen su like. Compartan gente. Porque como yo siempre les digo, me ayudan un montón. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!